¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que quizás no lo conocisteis tanto o igual no le prestasteis tanta atención a este personaje Fue el más y es el más importante en toda la historia de Destiny O sea, quizás no en el universo pero sí en la historia Quiero decir, a nadie le ha impactado más o le ha importado más un personaje que Kade en Destiny O sea, puede que sí, si tú tienes tus preferencias, pero Kade era el más querido, el más divertido, el más gracioso, el más espabilado ¿Sabes? Hacía que todo fuese algo gracioso Y esa, de hecho, fue una de las razones por la que lo mataron Por la que Bungie quiso matarlo, quiero decir, ¿sabes? En plan, para darle al juego un tono más serio En plan, de verdad, están pasando cosas y pueden morir las personas, bueno, los personajes y demás El caso Es que nadie se lo esperaba y fue muy duro Y probablemente lo aprovecharon para volver a darle un boom a Destiny Y no sabemos si es por eso, vale, pero definitivamente lo hizo Quiero decir, todo el mundo volvió a Destiny Aunque fuese solo a vengarse de la muerte de Kade y cargarse a Uldren Vale, actualmente De Kade no se sabía nada, vale Como que nos dejaron todo lo claro que pudieron Que Kade no va a regresar nunca, vale No va a haber un Kade 6 O sea, nos lo dijeron de todas las formas posibles Aún así Mucha gente, incluyéndome Esperamos que vuelva de algún modo O sea, de algún modo Ya sea a través de un espectro A través de un Kade oscuro O yo que sé ¿Sabes? En plan, se nos ocurren varias cosas Y bueno Lo más seguro es que no vuelva Por lo que nos dijo Bungie Pero nunca perder la esperanza De que lo haga de algún modo O al menos sepamos más sobre eso seguro De todos modos Vamos a comenzar con los datos más interesantes Sobre este personaje Y quiero empezar con este Y es que Kade 6 se llama 6 Es decir, Kade 6 Porque fue reiniciado 6 veces Vale, los EXO Cada X tiempo Tienen que reiniciarse Al hacerlo Pierden parte de su memoria Y también Les añaden el número junto al nombre Por eso Kade 6 es 6 Porque lo han reiniciado 6 veces Y supuestamente Según la creadora de los EXO Vale, aparentemente Solo se pueden hacer 20 reinicios de este tipo Antes de que no mantengan memoria Si no puedan operar apropiadamente Y solo os recuerdo a Banshee 9940 Ese man O perdón, ese era Benedicto 9940 O sea, Banshee es 44 Pero aún así Vaya par de viejos Pasando al segundo dato interesante Sobre Kade Que posiblemente no supieras Kade Tenía una relación con Petra Bench Si O sea, bueno Si a algunos lo dudabais Pues esta es la confirmación Porque es que hay confirmación Y es Muy probable Que no supieseis de ello Porque esto Es algo que nos explicaron A través de una carta Que nos lanzaron en Bungie.net La cubrí aquí en el canal Hace años Ya cuando salió Vale, y hablamos del tema Solo que sé que a mucha gente Se le pasó por alto Porque solo nos lo mencionaban ahí Dentro del juego Nos daban a entender Que Petra y Kade Tenían como una relación más Eh... Cercana Por así decirlo Pero en esas cartas Nos lo confirmaba Así que sí Kade estuvo con Petra También por cierto Había rumores De que quizás Podía estar con Amanda De algún modo Porque Amanda ahora Guarda su capa Dentro de otras pistas Que podían haber También Aquí habló de su amante En Destiny 1 Y ahí es cuando Comenzaron a surgir Tropecientas teorías Me parece que Incluyendo a Iris Morn Pero hey De lo que sí estamos seguros Es que estuvo con Petra Bench ¿Vale? Por eso le fue tan importante A Petra Vengarse de la muerte de Kade Pasando al tercer dato Curioso sobre Kade Y que probablemente No supieseis Y es que Kade Master hizo Todas las subclases De los cazadores ¿Vale? O sea, muchos piensan Que solo era pistolero Porque en varios trailers Lo hemos visto Con la subclase solar De pistolero Y además también Lo hemos visto Con el cañón de mano ¿Vale? Bueno Suponíamos que era pistolero Pues bien Keith Saves Logró masterizar Todas las subclases ¿Vale? Incluyendo Bueno Eso básicamente Nos lo Como dejaron caer Cuando comenzaron A comentar el hecho De que tenía tendencia De lanzar montones De granadas de flujo ¿Vale? De las de arco Por así decirlo Y luego Nos confirman en el lore Que ha aprendido Todas las subclases Y eso además también Es lo que le permite Enseñarle a nuevos guardianes Todas esas nuevas habilidades Dependiendo Independientemente De la subclase Que son Así que un crack Pasando al cuarto dato Sobre Kade Probablemente Bueno de nuevo Esto seguramente No lo sepáis Se enfrentó a la oscuridad O a lo más parecido A la oscuridad En uno de los diarios De Kade De hecho El libro de la isla El tesoro de Kade Nos muestra O nos narra Un evento En el que se encontró Con una criatura Oscura Como con forma de sombra En un planeta en ruina En el recuerdo Describe como Una serie de Tentáculos oscuros Empiezan a Como Envolverle Por así decirlo Mejor dicho ¿Vale? O sea Totalmente Y todos sus sistemas Se inhabilitan Salvo por sus sensores Sea lo que fuera Aquello Quería que presenciara eso Que presenciara el mundo Como era Y eso Por cierto Es como una especie De visión Del corapso Es un recuerdo Muy raro De que Hice un vídeo Profundizando un poco más En este tema Describiendo exactamente Lo que decía Kade ¿Vale? No estoy O sea No os estáis perdiendo Nada más interesante Que los detalles Pero Definitivamente Estuvo muy interesante Aquel recuerdo Y molaría haber sabido más Quizás De hecho lo sepamos Cuando vayamos a Europa Donde Kade Tiene mucho que ver Pasando a otro tema Importante Kade Fue humano Y bueno Es de suponer Quiero decir No todos los exos O sea Son los robots Que veis ahora ¿Vale? Tuvieron sus vidas también Y de hecho Como dado interesante Pues los exos Siguen comiendo Viviendo Y haciendo otras cosas Que no tienen por qué hacer Pero las hacen Para sentirse más humanos De todos modos Kade Era un soldado Anterior al colapso Su espectro Hace un comentario O sea Hace un comentario Sobre que Kade Está más preparado Para cazar Creo que está Para ser jefe De la vanguardia Por así decirlo Es decir Él era un soldado No alguien que estuviese Ahí sentado Dando órdenes Lo que Según ese comentario Nos hace pensar Que o formaba parte De un tipo de guerrilla O simplemente No se le deba bien Seguir la disciplina De todos modos Sabemos que Fue un soldado Y Antes De pasar a EXO La lío bastante Porque pasando Al siguiente punto Importante Sobre Kade Este man Tenía bastantes Problemas Con el juego Y no me refiero A viciarla Destiny Me refiero A los juegos De azar ¿Vale? O sea Ganó O sea Bueno Acumuló Una deuda Tan grande Que no tenía Ni modo De saldarla ¿Vale? La única forma De saldarla Que tuvo Es aceptar Un trato Con Clovis Bray Lo que nos lleva Al siguiente punto Importante Sobre Kade Y es que Kade Tuvo que aceptar El trato Con Clovis Bray En el que Básicamente Iban a hacer Experimentos Con Kade Para transformarlo En EXO Para poder Lograr saldar Su deuda ¿Vale? Y que esto No salpicase A su Atento Si no sabéis De esto Familia Porque sí Kade También tenía Familia En varios De sus diarios Que escribe Para poder Recordar Un poco Teniendo en cuenta Que sabéis Los EXO Se reinician Y olvidan Cosas Pues bueno En sus diarios Le escribía A su mujer Y a su hijo Y por lo que sabemos Puede incluso Que no fueran reales Personalmente Creo que lo fueron ¿Vale? Personalmente Creo que Ace Está por ahí Su hijo se llama Ace ¿Vale? Como AS AS de picas Vale Pues Ace Anda por ahí Esperemos Verlo en algún momento O sea 100% esperamos Ver a Ace Si no a Kate 7 En algún momento O sea Estaría más que genial O al menos Saber más sobre él Entonces Kate Siguió Aun sabiendo que Podía o no Ser real Aun Aun incluso su familia Pudiendo estar muerta El siguió Escribiendo Estos diarios Con la esperanza De que su hijo Ace Algún día Los encontrase Y pudiera Leerlos De todos modos Continuando con La conversión A EXO Que os estaba comentando Kate No fue A ningún otro lugar Que no fuese Europa Para poder Transformarse En EXO Y es que en Europa Se encuentran las instalaciones De Clovis Bray Con las que comenzaron A experimentar Con los EXO Y la cripta De piedra profunda Que definitivamente Tiene que ver Mucho con su creación Así que estoy seguro De que ahí Sabremos más Sobre Kate O sea Puede que sea Solo una pequeña pista Sobre Los momentos En los que estaban Haciendo los experimentos Lo que sentía Kate En aquel momento O lo que le parecía O algún tipo De esa idea Pero 100% Volveremos a saber De Kate Cuando lleguemos a Europa Estoy muy seguro O sea Puede que no Pero espero que sí Este dato Quizás no sea tan interesante Pero me he dicho Voy a mencionaroslo igual No solo porque sea Un detallito interesante Sino porque Quizás Es algo más importante Y es que Kate Cuando ya se convirtió En EXO Vale En algún momento Comenzó a trabajar Como oficial de seguridad Para el colectivo Ishtar Vale En particular Para la seguridad De la doctora Maya Sundares Aparentemente Kate Tenía algún tipo De sentimientos O al menos Quería intentar algo Con la doctora Maya Sundares Vale Pero Aparentemente Ella sudaba de él Vale Porque estaba súper centrada En el curro Vale Y ni siquiera se daba cuenta De que Kate Quería algo Vale Así que Eso Pero El caso es que estaban Trabajando en la investigación Sobre los Vex En Venus Y bueno Puede parecer una tontería Pero Kate También mostró Muchísimo interés En algo que va a llegar El próximo año De nuevo a Destiny Y es la cámara de cristal O sea Esto ya Mira Me estoy yendo yo Con mis propias teorías Solo porque me he puesto A leer demasiadas cosas Y ahora me ha venido Esto a la mente Y es que Bueno Kate Cuando perdió la apuesta Que de hecho Otro dato interesante Perdió la apuesta Para convertirse en Maestro de la vanguardia De la vanguardia de cazadores Vale O sea Estaba Kate Y Andal Brask Vale Que era el antiguo Miembro de la vanguardia De los cazadores Y básicamente Hicieron una apuesta En la que Quien no pudiese Matar a Tanix El cicatrizado Mercenario de la casa De los lobos Pues se convertiría En el cazador De la vanguardia Y bueno No solo Kate Lo intentó Y no lo consiguió Sino que Andal Brask Lo consiguió En su intento Así que así fue Como Kate Se convirtió En cazador de la vanguardia No es precisamente Que se pelease Por el puesto Sino se peleaba Por a ver Quien no se quedaba Al puesto Pues bien Una vez se hizo Miembro de Bueno cazador De la vanguardia Mejor dicho Este obviamente No es que quisiera Mucho el puesto Vale Y una de las cosas Que menciona Es la cámara de cristal Como uno de los modos Desde los que quizás Pueda saltarse Esas Responsabilidades Es decir Cambiar Lo que ocurrió En el tiempo Yo ya no sé Es que no sé Que ocurrirá Con la cámara de cristal En términos de lore y historia Ojalá podamos traer A Kate de vuelta con ella Cuando regrese el año 4 Mira fuck Vale Dejémonos de teorías Creo que me estoy pasando Con esta última Vale No creo que sea tan real Pero solo quería mencionarlo Como dato interesante Oh si casi se me pasaba esta El caso Esta es muy interesante Para mi Kate fue a investigar Más sobre la colmena En la luna Ahí se encontró Ahí se encontró Con una estructura De la colmena Y en lo que entró Se encontró Con una horda De trolls De lacayos De caballeros Y bueno Básicamente Brujas Y todo lo que puedes Encontrarte De la colmena ¿No? Entonces Escapó como pudo A la superficie Abriéndose paso Con su ametralladora Y ahí Se cubrió Detrás De un pateón Estampado Que había ahí Ahí Por cierto Y ahí es cuando viene Lo interesante Se topó con Una varonesa De los caídos De la casa del exilio Que estaba luchando Contra la colmena También La colmena Los empujó A los dos Hacia el borde De un precipicio Y ahí Continuaron luchando Defendiéndose De la colmena Hasta terminar Con todos Cuando toda la colmena Ya había sido derrotada Y la varonesa Algo herida Empezaba a prestarle Atención a Kate Kate Fue a intentar Coger su pistola Cuando él Intentó cogerla A ella Trató de apuñalarlo Pero Fue demasiado lenta Kate Logró esquivarla Y procedió A romperle los brazos Y arrancarle la garganta Kate entonces Se preguntó Si la varonesa De verdad Quería matarle O simplemente Lo hizo Para terminar Más rápido Con su vida De todos modos Creo que es una De las historias Más interesantes Quiero decir Es una historia En la que nos encontramos A Kate Y a un caído Que obviamente Están enfrentados Pero Luchando Codo a codo Para defenderse De la colmena Puede que no sea De las más importantes Pero sea algo interesante ¿No? En fin Ahí ya habéis visto La imagen también Ya no sé Cuántos datos Interesantes Llevamos sobre Kate Y no son los únicos No hace falta decirlo Así que dejadme Los vuestros Abajo en los comentarios Y no olvidéis Checar los comentarios Del resto de subs Para votar Cuáles son Vuestros otros datos Que no he mencionado aquí Más interesantes Y que arriba En el top comentarios Estén los mejores Dicho eso Si queréis saber aún más Sobre Kate Hice un vídeo Pasando por su historia Más narrada Por así decirlo Es decir Como de forma más lineal Hace años ¿Vale? También hablo sobre estos temas De cuando era humano Y demás En mi canal ¿Vale? Si buscáis la historia De Kate En mi canal O en la lista De vídeos de lore Lo encontraréis Si queréis saber más Dichos guardianes Espero que os haya gustado Este vídeo O si os haya parecido Interesante Como os he dicho Si queréis Bueno Si os gusta mi contenido Lo disfrutáis Y podéis Pues considerad Apoyar al canal En Patreon O haciendo miembros Del canal Hay distintos niveles De apoyo ¿Vale? Cualquiera O sea Incluso lo mínimo Sabéis que significa Montón para mí Porque me permite Hacer lo que me gusta Seguir al mismo ritmo Darle caña No depender de patrocinadores Ni publicidad Y ya sabéis Va genial Y además Os ofrezco algunas recompensas Como vídeos exclusivos Salir al final de vídeos Y más Así que Consídenlo pues Bendiciones Bueno No hace falta decir Que no hace falta Que me apoyéis Para que os quiera Te quiero igual ¿Vale? Pero Ahora sí Comentad lo que queráis Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Como no Suscribíos Si no lo estáis Y campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Música 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 ¡Gracias!